El viernes previo al inicio de la Semana Santa le llama el Viernes de Dolores Para evocar la persona de Cristo en su máxima expresión Que al igual que Jeremías, Jesús el hombre justo es acusado Es como que cada uno de nosotros en sus máximas expresiones de bondad reciba una calumnia Una calumnia de la cual no es posible librarse Y creo que nuestra propia vida En ciertos momentos Y por la historia misma que va enfrentando Se ve en ciertos momentos Sometida A exámenes profundamente difíciles Y un examen Al que la vida siempre es sometida Es al tener que enfrentar La acusación de aquellos Como igual Jeremías la ha enfrentado La acusación de aquellos De quienes esperamos Que nos aman profundamente Y es la acusación que Jesús también ha enfrentado La acusación de aquellos A los que Él Cree Profundamente Que le aman Es una situación adversa Difícil Pero como El propio Jesús se enfrenta a esta situación Responde a los judíos Que su relación con Dios No parte de una caridad O de una bondad superficial Que lo que Él hace Depende exclusivamente de una relación Que nace de su interior Y de esa relación También Es capaz De ir regar De alcanzar a los demás Creo que En circunstancias Difíciles A las que se enfrenta Nuestra propia vida Y quizás Como momentos Como estos Donde Por la circunstancia Nos vemos privados De la relación sacramental Con Dios Donde Nos vemos enfrentados Inremediablemente Al peligro Cómo Asumir esta situación Cómo enfrentarla Quizás Hoy podemos invocar La presencia de Dios En nuestra vida Y decirle al Señor Y recobrar En nuestro interior Esa relación profunda Con Dios Una relación Intersubjetiva Es decir Que sólo acontezca En nuestro interior Y es posible Establecer Esa relación Desde nuestra propia oración Incluso que Desde esa propia oración Seamos capaces De alcanzar A los demás A través De nuestra propia caridad Como lo recordaba El Papa Benedicto En sus catequesis Sobre la oración La oración Es el espacio Profundo Donde me purifico Para Dios Pero también Donde me cualifico Para los hermanos Y creo que sólo Desde esa relación Profunda Podemos enfrentar La adversidad Pero también Podemos En nuestra vida Generar Una caridad Una solidaridad Cuidamos Cuidamos al Señor Que esta palabra Hoy en nuestra vida Se actualice Se haga vida Para que así Como el propio Jesús O como el propio Jeremías Han sabido enfrentar La circunstancia adversa Desde una relación Profunda con Dios Y así también nosotros Esta adversidad Esta circunstancia Difícil que enfrentamos La enfrentemos Desde esa relación Profunda con Dios Que genera caridad Que genera solidaridad Que genera compasión Así sea ¡Gracias!